El tiro libre para el descuento de Caracas, gol Sánchez, gol La voz de una falta totalmente prescindible de Pará, nace este tiro libre, el muy bien, buen pie de Otero Que bien se eleva el Lionel Sánchez, le gana la marca, que es tardía, primer gol para en esta Libertadores